La Universidad de Jaén, a través de su Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceite de Oliva, imparte durante las dos próximas semanas un curso de elaboración, análisis sensorial y aspectos saludables de los aceites de oliva vírgenes a un grupo de profesionales de la Asociación Río Grandense de Olivicultores de Brasil. Se trata de un curso de formación teórica y práctica donde los participantes podrán aprender más acerca de la calidad, características, proceso de elaboración, valoración sensorial y beneficios para la salud del consumo de aceite de oliva virgen extra. De esta manera, los participantes van a poder aprender acerca de lo que es el aceite de oliva, cómo distinguir diferentes tipos de aceite de oliva, todas las características o propiedades de este producto o cómo cocinar con aceite de oliva para hacer platos saludables.